Hola que tal, se ven por aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para continuar con las filtraciones que tenemos pendientes No nada más vamos a ver las filtraciones que están en la página de Duel Links Meta También vamos a ver lo de Discord Que incluye un nuevo personaje que no es Halsberry Es otro personaje Y la implicación que tiene este nuevo personaje Dentro del código del juego Y bueno, antes que nada algo que se me había olvidado poner la otra vez Que supuestamente debía estar en el anterior video Esparroba en el portal Esparroba ya va a aparecer en el portal Ya no vamos a tener más eventos de Esparroba Sino que ya va a estar disponible en el portal Para que quienes no lo tengan ya siempre lo puedan obtener O quienes inicien una nueva cuenta Ya puedan obtener a este personaje siempre Y bueno, ahora sí, vámonos con lo que es la página Ah, también voy a mencionar cosas Que tal vez algunos no hayan pensado sobre esta página Porque yo sé que varios ya han visto la página Como les dejé el link en la descripción del anterior video Y bueno, lo primero pues ya es lo de Halsberry Eso ya lo mencioné en el anterior video Si no lo han visto todavía Las recompensas de Halsberry Están apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción de este video Y bueno, lo primero son cartas Están en orden por como supuestamente van a salir Entonces, bueno, están agrupadas más bien Conforme vayan a salir Entonces, supuestamente las primeras dos tienen que salir En las mismas fechas más o menos La primera es el Sonic Chick Que es justamente la carta que van a dar en el Special Pack Recuerden, el Special Pack va a ser exclusivo nada más para Japón Pero al parecer también van a dar otra carta Entonces, ups, perdón Entonces, no sabemos si el Special Chick También lo van a dar en algún evento aquí O sea, para todas las personas Y que lo den junto con Convert Contact Bueno, vamos a leer qué es lo que hace Convert Contact primero Y luego voy a decir lo que pienso de las dos cartas Esto lo que hace es Si no controlas monstruos Envía dos monstruos neoespaciales Uno desde la mano y otro desde el deck A tu cementerio Y luego roba dos cartas Es una muy buena carta Para el deck de los neoespaciales Pero obviamente Solamente se puede usar en el deck de los neoespaciales Para que sí o sí Vayas a tener cartas neoespaciales En tu mano Y así ya puedes usarla fácilmente Ahora sí Lo que pienso de estas dos cartas ¿Por qué están juntas? Si se supone que el Sonic Chick va a aparecer En el Special Pack Que es exclusivo para Japón Y el Convert Contact No está en ese Special Pack Yo creo que No nos van a dejar sin la carta Sino que nos van a dar la oportunidad De obtener una copia de esta carta Y yo creo que esta carta Va a aparecer justamente En un Pika GIF Y generalmente en los Pika GIF Siempre aparecen dos, tres cartas Entonces puede ser que Sean estas dos nuevas cartas Y aparte como tercera carta Vayan a poner una carta Que ya había aparecido antes Y no nada más eso Sino que Bueno algo que se me lo debo mencionar En el anterior video Que el Special Pack Es para el Jump Fest Bueno esto si lo mencioné Es para el Jump Fest Pero el Jump Fest Es a partir del día 21 Al 23 de Diciembre Eso quiere decir Que estamos casi en las fechas de Navidad Entonces fácilmente Pueden poner el Pika GIF Que empiece alrededor del día 20, 21 Y que termine alrededor del día 27 de Diciembre Entonces está perfecto Porque va a pasar justamente Navidad Y entonces tendremos Campaña Pika GIF Y tendremos estas nuevas cartas Entonces esa es mi teoría De donde van a venir Estas dos cartas Ahora si Las siguientes cartas El siguiente grupo de cartas Si se fijan Todas Son Fable O bueno No se como decirlo Nunca he aprendido Como decir el nombre De este arquetipo Perdonen si lo digo mal Pero bueno Les voy a decir Fable El primero es Fable Greenbro Este es una carta UR 4 estrellas 1000 sesiones de ataque Decente Dice Si controlas Un monstruo Bocaribo Flavet Puedes mandar Esta carta De tu mano Al cementerio Añade Un monstruo Flavet De tu deck A tu mano Excepto Este mismo monstruo Ok Es un buen acelerador Para el deck De los Flavet Para tener exactamente El que tu quieres En la mano Luego tenemos al Raven Es una carta SR Es un cantante De nivel 2 Una vez por turno Puedes descartar Cualquier Número De cartas Y si lo haces Esta carta Gana Un nivel Y además 400 puntos De ataque Por cada carta Descartadas Hasta el final De la end phase Bueno Hasta el final De ese turno Más bien Entonces puedes hacer Que el monstruo Aumente su ataque Y aparez su nivel Y como es un cantante Puedes hacer una sincronía Con él Y no nada más eso Sino que los Flavet Su arquetipo Es que cuando se descarten Activen sus efectos Y bla bla Bueno Algunos hacen eso Otros te obligan A descartar Para que puedas Activar los efectos Entonces Pues está bien Está decente Supongo Luego también tenemos A Valkyrius Es un Sincro Necesitas un tuner Flavet Y uno más monstruos Que no sean tuner Una vez por turno Puedes descartar Un monstruo demonio Todos los Flavet Creo que son demonios Y puedes robar Una carta Perfecto Como dije Los que descartes Pueden tener efectos Que cuando se descarten Activen otros efectos Y aparte Robas una carta Entonces está perfecto Muy buena carta Y nada más se cerre Luego tenemos De Flavet Kudabi Cuatro estrellas Dos mil doscientos de ataque Y si necesitas Un tuner Flavet Y uno más monstruos Que no sean tuner Esta carta gana Los siguientes efectos Basado en el número De cartas en tu mano Si tienes cero Esta carta No puede ser destruida En batalla O por efectos Si tienes tres O más Destruye esta carta Durante la end phase Obviamente Pues como los Flavet Están descartando Pues casi nunca vas a tener Más de tres Pero bueno El objetivo es no tener Más de tres Porque si no se va a destruir Y si tienes cero Uff Esta carta ya no puede ser Destruida por nada Pero bueno Vamos al siguiente Flavet Kushano Es un cantante De tres estrellas Dice Puedes descartar Puedes descartar un monstruo Flavet A tu cementerio Excepto este mismo Para añadir Esta carta De tu cementerio A tu mano Ok Puedes intercambiar Un Flavet Por este Y ya tienes Un cantante En tu mano Ok Luego tenemos A Cruz Monstruo de dos estrellas Pero dice Cuando esta carta Es descartada Tu cementerio Selecciona un monstruo De nivel cuatro O menor Que sea Flavet En tu cementerio Excepto esta carta Y convócalo De modo especial De hecho Esta va muy bien Con el anterior monstruo Debido a que Oye pues tengo este En el cementerio Ok Activo su efecto Descartando a este A Cruz Entonces lo añado A esta a mi mano Este se va al cementerio Efecto de Cruz Se activa Ya que lo acabo de descartar Revivo a un monstruo Que no sea este mismo Pum Y ahora si Como acabo de regresar A mi tuner A mi mano Lo puedo convocar Y ahora si Sincronía Pero bueno Es un pequeño combo Que pueden hacer Luego tenemos A Mitsuji Dos estrellas Tuner también Cantante Puedes enviar Esta carta De tu mano A tu cementerio Para seleccionar Un monstruo Boca arriba Flavet Que controles El monstruo seleccionado Es tratado como Un monstruo cantante Mientras esté Boca arriba En el campo Ok También buena Para hacer una sincronía Pero bueno Luego tenemos El Nosuchi Nosuchi Es un monstruo Nivel dos No tiene No es cantante Durante tu main phase Puedes descartar Un monstruo Flavet Para convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Cuando esta carta Es convocada De modo especial De esta manera Puedes convocar De modo especial Un monstruo Nivel dos O menor Desde tu mano También También Orale Puedes convocar Dos monstruos Especialmente Es muy buena Y aparte Descartas Un monstruo Flavet Que puede activar Su efecto En el cementerio Luego vamos A la última Pegulsus Dice Cuando esta carta Es descartada Tu cementerio Puedes convocarla De modo especial Boca abajo En tu lado Del campo Cuando esta carta Es volteada Boca arriba Puedes revelar Un monstruo Flavet En tu mano Enviar Un monstruo Flavet De tu deck Al cementerio Ok Más o menos Digo Esta básicamente Pues lo que hace Es preparar Tu cementerio Para que puedas Hacer las convocaciones Especiales Precisamente Con los anteriores Monstruos Pero bueno También Es un cantante Tiene una estrella Mil cientos de defensa Puede ser que tenga Esa única estrella Que necesitas Para hacer la sincronía Y bueno Esas Son varias cartas Flavet Pero desgraciadamente No sabemos En donde van a venir Mi teoría Es que van a venir En una caja Porque Las únicas formas Que podrían venir Tantas cartas De un arquetipo Es o en caja O en estructura Pero la verdad Yo creo que va a ser Una caja Se me hace que va a ser Para la siguiente caja Así que Para los que les gusta Este arquetipo La siguiente caja Es muy probable Que tenga Estas cartas Y bueno Luego tenemos Dos cartas No sabemos No sabemos Tampoco Donde van a venir La primera Es un Parsha Avenging Night Parsha Monstruo de 8 estrellas Necesitas un cantante Y un monstruo Que no sea cantante De luz O sea Que no es genérico Debido a que necesitas Un monstruo de luz Si o si Que no sea cantante Pero bueno Dice Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo Boca arriba Que controle a tu adversario Cambia su posición de batalla Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño De penetración Al oponente Ok Pues si la considero Un poco buena Por el hecho Que puedes cambiar La posición de batalla Entonces si te enfrentas A cosas que tienen Mucho ataque Pero poca defensa Como un Anki Pum Fácilmente lo pones En defensa Y le das con este monstruo Le haces daño De penetración Y listo La considero una buena carta Desgraciadamente Pues solamente la voy a usar En un deck de luz Luego tenemos Otra carta UR De hecho se me hace raro Que sean dos cartas UR Pero bueno Doom Calibur Knight 4 estrellas Mil noces de ataque Ya habíamos hablado De esta carta antes La considero una carta Muy muy buena Dice No puede ser convocado De modo especial Durante el turno De cualquier jugador Si el efecto De un monstruo Es activado Sacrifica esta carta Boca arriba Nega el efecto Y si lo haces Destruye a ese monstruo Es un muy buen efecto Y aparte El monstruo Tiene mil noces de ataque 4 estrellas Entonces Es una muy buena carta Como dije No sabemos Donde vendrían Pero Son dos La verdad Supongo que serían Una campaña O Las van a dividir Tal vez Algunas van a venir En la siguiente box Tal vez Algunas van a venir Para el siguiente Duelos igualados Recompensas Duelos igualados No sabría decirles Exactamente Pero bueno Ahora El siguiente Grupo de cartas Primero Silent Swarman Este es el equivalente A la maga silenciosa Nivel 4 Sin nivel Dice No puede ser convocado De modo normal Ni colocada Debe ser convocado De modo especial Desde tu mano Sacrificando un monstruo Guerrero Y no puede ser convocado Especialmente de otra manera Una vez por turno Durante tu stand by face Esta carta gana 500 puntos de ataque Eh perdón Durante la stand by face No dice durante tu stand by face Dice durante la stand by face Y luego dice Una vez por turno Durante el turno Cualquier jugador Cuando una carta mágica Es activada Puedes negar la activación Eh Si esta carta es destruida En batalla O por el efecto De una carta De tu adversario Mientras está en tu control Puedes convocar Un monstruo Mago silencioso Digo Espachín silencioso Desde tu mano O deck Excepto este mismo monstruo Eh Ignorando sus condiciones De invocación O sea Para sacar Al Espachín silencioso Nivel 7 8 No me acuerdo De que nivel es El espachín silencioso De la caja Pero bueno Es simplemente El equivalente A la maga silenciosa Que viene en el deck de estructura Y hablando de deck de estructura Precisamente Eh Aquí la gente puso que De un deck de estructura De hecho dice Que es compatible Con Duelista silencioso Entonces Entonces Muy posiblemente Siguiente de estructura Y ex Sea de Espachín silencioso Y bueno Que cartas vienen Con ella O con el Más bien Perdón Elemental Hero Solid Soldier 4 Estrellas Mientras En el ataque Dice Cuando esta carta Es convocada De modo normal Puedes convocar De modo especial Un monstruo De nivel 4 O menor Que sea Héroe Desde tu mano Básicamente Como un Deryl Dark Cuando esta carta Es enviada Al cementerio Desde tu zona De monstruos Por una carta De magia Por el efecto De una carta De magia Puedes seleccionar Un monstruo Guerrero En tu cementerio Excepto Este mismo monstruo Convoca De modo especial En posición de defensa Solamente puedes activar El efecto De este monstruo Una vez por turno Efecto de convocar Pues es lo mismo Que Deryl Dark Pero se aplica Con cualquier héroe Y eso de que Por un efecto De una carta Mágica No dice que tenga Que ser de tu oponente Así que Puedes activar Controlador De enemigos Sacrificar Este monstruo Agarrar A un monstruo Del oponente Y luego aparte Se convoca De modo especial Un monstruo De los tuyos En modo de defensa Por si no logras Terminar a tu oponente Entonces Me Más o menos Supongo que en el futuro Va a haber Varios monstruos Héroes Que sean muy buenos Y que cuando se convocan Especialmente Puedan hacer Varias cosas Así que Yo creo que para futuro Esta carta Podría ser muy buena Y por último Thrust Guardian Esta carta ya había salido antes Lo que se me hace raro Es que esté junto Con estas dos Se me hace Muy muy raro Ojo De todas maneras No significa que va a salir En deck de estructura Simplemente significa Que está Más o menos En las mismas fechas De salida Entonces No sabemos Si si va a venir En deck de estructura O no va a venir Y bueno lo digo Porque es un monstruo Hada No es un monstruo guerrero Pero bueno Ya saben que Nada más es para una convocación De sincronía De nivel 7 o mayor Y que lo que hace Y que lo que hace Es que el monstruo No puede ser destruido En batalla Y cada vez que Hace eso El monstruo pierde Cuando hace un ataque Bueno ahí lo pueden leer Ustedes si quieren Pues bueno Ya sabemos que onda Luego tenemos algo Muy importante Creo que lo más importante Que viene aquí Que es La línea De la siguiente box Ha sido filtrado La línea Dice Sé testigo Del inicio De una nueva era Únete A la revolución Con Junk Destroyer Ahorita voy a decir Más sobre esta línea Lo primero que vamos a hacer Es ver la carta Ups Ver al Junk Destroyer Nivel 8 Y necesita Al Junk Sincron Y uno o más Monstruos Que no sean Sincron Digo que no sean Cantantes Cuando esta carta Es convocada Por invocación De sincronía Selecciona Cartas En el campo Igual Hasta El número De cartas Que usaste Para la invocación Por sincronía De este monstruo De monstruos Que no sean Cantantes Destruye Esos objetivos O sea Aparte del Junk Sincron Vas a usar Uno o dos Monstruos Para hacer este monstruo Entonces Vas a poder destruir Entre uno Y dos Cartas Que estén En el campo Cualquier carta Puede ser monstruo Puede ser magias O trampas Esta la veo Una muy buena Carta De hecho creo que Es la primera vez Que una caja Va a tener Un buen monstruo Como carta Insignia Porque generalmente Las cartas Que vienen En la portada De la caja Son basura Pero bueno Esta vez creo que Si va a ser Un buen monstruo Lo único malo Es eso Como es nivel Ocho Y el Junk Sincron creo que Es de nivel Dos o tres No me acuerdo muy bien Pero de todas maneras Siendo tres Necesitas un monstruo Nivel cinco Entonces Lo más seguro Es que vas a usar Dos monstruos Para hacer esta Sincronía Lo bueno Es que el Junk Sincron cuando es Convocado Puede revivir A un monstruo De nivel Dos o menor Entonces Ya con eso Tienes cinco En el campo O cuatro No se Y aparte Necesitas tener Otro monstruo En el campo Ya sea de tres O cuatro Depende de lo que Te hace falta Y ya con eso Puedes convocar A este monstruo Y destruir Dos cartas En el campo Siento que es Muy buena carta Y bueno Ahora si Para que estén preguntando Pero segura que es De una nueva caja Si Porque generalmente Estas líneas Siempre mencionan A el monstruo Insignia Siempre mencionan El monstruo Insignia De la caja Aquí estamos en el juego Justamente donde están Las cajas Y vamos a picarle En la i De donde está la información Y justamente aquí dice El dragón Haga antiguo Guarda muchos secretos Bla bla Bueno Esta es la misma descripción Que acabamos de leer De la siguiente caja Entonces Igual mencionan Al monstruo Insignia Que sea de la caja Y vamos a ver La otra también Nada más para asegurarnos Álzate Dragón De alas negras También menciona Al monstruo Insignia Vamos a ver la otra El dragón Taladro Si efectivamente Todas las cajas Mencionan Justamente Al monstruo Insignia Que va a venir En esa caja Entonces ¿Por qué mencioné Eso justamente Ahorita? Porque Oye Si en la siguiente caja El monstruo Insignia Es el Young Destroyer Entonces ¿Y mi Black Rose Dragon? ¿Dónde quedó Black Rose Dragon? Konami ¿Qué pasó con Black Rose Dragon? ¿Qué pasó con el Goyo? ¿Qué pasó con el dragón Archidemonio? ¿Dónde quedaron? Ah pues bueno Al parecer No vamos a tener Ahorita Esos monstruos Se los van a guardar De hecho Yo justamente Estaba diciendo De que Muy probablemente Se van a guardar Al dragón De la rosa negra Pero Yo pensaba Que la siguiente caja Grande Iba a tener Ya sea al Goyo O Al Archidemonio Pero No Ni siquiera eso Ninguno de esos Va a salir Va a salir El Young Destroyer En lugar de eso Pero bueno Como dije Es el primer monstruo Insignia de caja Que podría ser útil Luego Lo último De estas Filtraciones Bueno De esta parte De las filtraciones Todavía falta Como dije El Discord Son Tableros Y fundas Tableros y fundas Que estarán habilitados A partir del día 21 Ojo con eso Puede ser que algunas de ellas No porque Son de diferentes cosas De hecho Lo primero Vemos un muro de espejo Ahorita voy a explicar Más de ello Dentro del Discord Porque en el Discord Ya ponen las especificaciones De esto Y bueno Luego también tenemos Nueva caja Tendrá una Un pack Cuando vean la parada Bundle Es más o menos como Un paquete De cosas pues Entonces le voy a decir Paquete Pero no se No se confundan Con pack Que es sobre Entonces yo creo que A pack le voy a decir sobre Y al bundle Le voy a decir paquete Para que no haya confusiones Pero bueno Ahí vemos el super rush Y el muro de espejo Que eso ya lo habíamos visto En filtraciones anteriores Y luego también Tenemos nuevos tableros Animados Ya sabíamos que iba a venir Un tablero animado De la maga oscura Junto con el maga oscuro Si alguien quiere ver Esos tableros Ya están dentro Del Discord En la descripción De este video De todas maneras Si alguien quiere Una imagen en particular Me lo puede pedir Directamente Ahí también en el Discord Me pueden contactar Fácilmente Por si hace falta alguna De hecho creo que ahorita No están disponibles Las de los héroes Los héroes neos Cuando salgan Ya las pondré en el Discord De todas maneras Y bueno También está De que Ah si Venta de invierno Y los playmats Que van a venir Y también aparte Están los playmats De invierno Pero bueno Ahora si Ya con esto Terminamos La sección De Duel Links Meta Y ahora si Nos vamos A el Discord Discord de nuevo Gracias a Yassan Por las filtraciones Lo primerito Es justamente Lo que acabamos de ver Todas las filtraciones De la página De Duel Links Meta Luego tenemos Selection Box Sé que para algunos Ya están emocionados Por ver la Selection Box Selection Box Que va a contener La Selection Box Lo primero es que Los sobres En las cajas Bueno en los paquetes Van a ser seleccionados Al azar De los sobres Que te queden En cada caja Luego dice Cuando compres Un paquete Tu caja Puede ser reseteada Dependiendo De tu configuración Que tengas Por reseteo Lo primero que dice Es que pues Todo se va Todo se va a enviar A tu cajita A tu box Y luego dice Que el primer paquete Lo que va a contener Son seis sobres Un Super Run O sea Según Super Apuro de Cabeza Y aparte Fundas De el Super Apuro de Cabeza Luego el segundo paquete Va a contener Diez sobres Un Muro de Espejo Y aparte Un Tablero Del Muro de Espejo Y luego El tercer paquete Va a contener Diez sobres Un Kuribo Y Bagrants Que son para subir de nivel No dice cuantos Bagrants Desgraciadamente Pero bueno Va a contener a los Bagrants Supongo que va a ser Lo mismo de siempre Son diez Bagrants También Ojo Dice Kuribo No dice esfera Kuribo No dice nada Solamente dice Kuribo De todas maneras Puede que luego Cambien a la esfera Kuribo Aún no lo sabemos Pero lo más probable Es que se quede como Kuribo Así que la verdad Es que no la veo Muy útil Si es nada más El Kuribo Pero bueno Todas estas compras Están limitadas A uno Ojo Y bueno Creo que estas compras Son muy buenas Para los que están empezando Ya que pues Si o si vas a tener Un Muro de Espejo Si o si vas a tener Un super apuro De cabeza Y bueno También recuerden Que decía Que los GameMats Iban a venir El día 21 Está raro Porque yo creo Que el día 21 Van a venir Los GameMats Que son para Para Navidad Los GameMats animados Y todo eso Pero no creo Que también Venga la Selection Box Podría ser que si Podría ser que en esos momentos Digan Ah bueno Vamos a poner la Selection Box De una vez Y boom Y boom Las promociones también Pero bueno Habrá que esperar Para ver si viene el 21 O después Ahora si Seguimos con lo demás Luego Fundas y tableros Simples azules Seguramente va a tener Algo especial Estos tableros simples azules Muy probablemente No tenga el logo De Doodlings Porque yo sé Que varias personas No les gusta tener El logo de Doodlings En su tablero Luego también Tenemos la descripción De Tirano Halsberry Eso la verdad Lo veremos ya Cuando salga Tirano No lo voy a leer Y luego también Tenemos que En la versión japonesa Se han añadido Fundas y tableros nuevos El primero dice War Monsters Se me hace raro Porque el RPG Que acaba de pasar Se llama Monster World Entonces Se me hace muy raro Que sea el mismo nombre Nada más que al revés Pero bueno Luego también tenemos Fundas Para el Veintiavo Aniversario Del OCG De Yu-Gi-Oh O sea del juego físico Del juego original En Japón Y luego por último Tenemos tablero animado Por el segundo Aniversario Creo que ya se había Filtrado el tablero En las fundas Comunes O sea que sin animaciones Y aparte va a venir Un tablero animado Por el segundo aniversario Supongo Yo supongo Que el tablero animado Va a ser de que Otra vez Yusei Yu-Gi Jayden Y aparte otra imagen Donde vengan los tres Yo supondría eso Hay que esperar para ver Y luego Esto es muy emocionante Ojo Esa es una nueva habilidad Pero fue traducida Del idioma japonés Aquí hasta abajo Dice Que fue traducida Con Google Translate Así que Puede ser que algunas cosas Estén mal traducidas Una habilidad Que se llama Acceleration Contadores de velocidad Pueden ser consumidas Y usados El efecto puede ser Seleccionado Al consumir Cierto número De contadores de velocidad Esta es Justamente Speed War De hecho Muchos Muchos Cuando salió El mundo 5DS Queríamos Que hubiera Un evento Que tuviera La carta activada De Speed War Siempre O sea que fuera Ya como algo Del evento mismo Y que ya con eso Pudiéramos tener Cartas exclusivas Del evento Y que fueran De que Ah si Si usas tantos Contadores Puedes usar Esta carta mágica Y bla bla Bueno Pues no va a ser así Sino que vamos a tener Una habilidad Ojo No sabemos Si va a ser exclusiva Para un evento Así como queríamos O Si si va a ser Una habilidad Para que alguno De los personajes Aprenda O si en algún evento Se lo van a poner Para alguno De nuestros contrincantes De hecho Yo infiero Porque ahorita Vamos a leer Todos los efectos De los contadores Y todo eso Yo infiero Que esta Va a ser Para el evento De Jack Atlas En enero ¿Por qué? Porque Jack Atlas Es muy representativo De lo que son Los Speed Duels Y todo eso Entonces Yo creo que se lo van a poner Para que nos enfrentemos A Jack Atlas Y él tenga esto Y bueno Ahorita vamos a leer Todo lo que hace El Speed War Dice Cuando consumes Cuatro contadores El ataque De todos los monstruos Bocarrillas y controles Incrementa En 200 puntos Hasta el final Del turno Me Un efecto Que casi nunca Vamos a usar Luego Cuando consumes Seis contadores Pon Un nivel O menos A un monstruo Que pueda ser Convocado de modo normal En tu mano Al campo Ojo Está un poco raro Escrito aquí Entonces Yo creo que Esto quiere decir Que puedes Incrementar En uno O disminuir En uno El nivel De uno de tus monstruos Tú dices Que raro Pero entonces ¿Para qué quieres Aumentar el nivel? Bueno pues Para hacer una sincronía Precisamente También ¿Para qué quieres Disminuir un nivel? Pues simplemente Para nivelar El nivel de tus monstruos Y poder hacer La sincronía Más fácilmente O También Lo más fácil Lo más común Sería Tienes un monstruo En nivel 5 Le reduces Un nivel Y ya tiene Nivel 4 Ya lo puedes Convocar De modo normal Después dice Si consumes 8 contadores Roba Una carta Esto es Muy bueno Y por último Dice Si consumes 10 contadores Destruye Una carta En el campo También Eso es Muy muy bueno Y nada más Por contadores Como dije Por estas Últimas Dos cosas Es por las que No creo Que nos van a dar Estabilidad Ya que sería Una habilidad Muy 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 usada Digo Porque simplemente Juegas de forma normal Y ya cuando tienes Los contadores Tú puedes elegir Entre robar una carta O destruir una carta Entonces Yo creo que por eso Sería la habilidad Más usada Si es que llegáramos A tenerla Pero bueno Luego por último Tenemos Nuevo Personaje En el mundo De DM Hay un nuevo Personaje En el mundo De Duel Monsters Desgraciadamente Está en japonés De hecho Yazan puso De que no tiene Ni la más mínima idea De qué signifique Pero Las últimas Los últimos Tres Símbolos Los últimos Tres Katakanas Nos dicen Quién es exactamente Digo Es una versión alternativa De ese personaje Y bueno Seguramente ya con eso Ya muchos ya están diciendo Ah Ya sé quién es Pero bueno Para los que no saben La primera letra Es una I Luego es Shi Y luego es Su Ishizu Eso quiere decir Que es una versión alternativa De Ishizu Y bueno Para los que No estén tan seguros De que si sí es Ishizu o no Aquí les muestro La imagen de Ishizu En Duel Links Si se fijan Las primeras tres letras Son exactamente Las mismas Tres últimas letras De este nombre Y exactamente Abajo dice Ishizu Ishtar Y bueno Ahora dirán Ah pero Pues que tiene que agregar Una Ishizu Bueno Obviamente El hecho de que estén agregando A otra Ishizu De hecho seguramente Lo que significa Lo anterior a su nombre Es que sea Ishizu joven O Ishizu Poseída Entonces Sea el caso que sea El hecho de que estén agregando A esta Ishizu Es para contar Una historia Así tal cual Como fue El vaquero Tristan Así tal cual Como fue El Joy poseído Simplemente Van a usar A estos personajes Para contar Alguna historia Pero Hmm Que historia Involucra A Ishizu Pues obviamente Tiene que ser Marik Y bueno Para los que no sepan Marik Ishtar Como personaje Se había filtrado Hace Un año Exactamente Bueno Hace ya casi un año Entonces Muy probablemente Ahora si Podamos ver A Marik Ishtar Viniendo Al mundo Posiblemente Tengamos Un evento Donde nos cuenten La historia De Marik Ishtar Junto con Ishizu O tal vez Nos vuelvan A contar El final De Yami Marik Y que ahora si Quede nada más Marik Ishtar De hecho Desde hace Un año Ya están Todas las imágenes De Marik Ishtar Aquí les muestro Una Esta es la imagen De derrota De Marik Ishtar Así que Los datos de Marik Ya están Todos Dentro De el juego Ya nada más Falta algún evento En donde Nos den Al personaje O por lo menos Donde nos enfrentemos A él Así que Pues esto Es lo que significa Esta pequeña línea Una pequeña línea Nos indica Que muy pronto Bueno tal vez En unos Dos Tres meses Vayamos a tener El evento De Marik Ishtar Y bueno Nada más A lo último Han puesto La animación La animación De la invocación De El Ultimate Tirano De Halsberry Y bueno Esto lo pueden ver En un video aparte Yo creo que voy a estar Subiendo nada más La animación Por su cuenta Para que ustedes La puedan ver Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle Like si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que algunos amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.